Buenos días, muchas gracias por la invitación. Apenas se conoció la noticia del atentado el 14 de febrero de 2019, los países de Asia del Sur estuvieron entre los primeros de la comunidad internacional en condenar el ataque. Me refiero a Afganistán, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka y Maldivas. Todos ellos, a través de distintos medios, condenaron fuertemente el ataque y señalaron al terrorismo como un enemigo común al que hay que enfrentar. Más allá de eso, ninguno se pronunció explícitamente por el conflicto del Indo-Pakistaní por Cachemina. Normalmente, los gobiernos del PSD del Sur prefieren mantener una postura neutra, indicando que se trata de un asunto bilateral que deben resolver India y Pakistán, sin prejuicio de que en países con mayorías musulmanas como Bangladesh y Maldivas, pueda prevalecer en la Unión Pública un cierto sentido de solidaridad contra la causa de Cachemina, a nivel de las relaciones entre los gobiernos, se imaginan que ninguno de esos países busca que en apuro de ganarse gratuitamente la neumosidad de India o de Pakistán. Si no los Estados Unidos no los va a ser malignos. A pesar de ser caracterizado como un asunto bilateral entre India y Pakistán, lo cierto es que las implicancias del conflicto en Cachemina se extienden al resto de la región. En primer lugar, la perspectiva de un conflicto entre dos países con armas nucleares, sobre esto no hace falta elaborar, así que no voy a detener demasiado en eso. Pero además, el conflicto cobra relevancia, por un lado, por su relación con la estabilidad política y la lucha contra el terrorismo en la región, lo cual se manifiesta en estas declaraciones a las cuales hice mención, y por otro lado, por las consecuencias negativas del conflicto con respecto al desarrollo y la integración regional. Con respecto a la primera cuestión, voy a hacer hincapié en la situación actual en Afganistán, y con respecto a la segunda, voy a referir a la Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia, la SARC, por las siglas del indio. El conflicto entre India y Pakistán tiene implicancias directas en la estabilidad del Estado afgano y las posibilidades de enfrentar la amenaza que representan los grupos terroristas en Asia del Sur. Las relaciones problemáticas entre India y Pakistán, particularmente la no resolución del conflicto en Cachemina, le ha permitido históricamente a las Fuerzas Armadas Pakistaníes apoderarse del Estado y de la política de seguridad nacional de su país. En la actualidad, la derecha política y los elementos islamistas en Pakistán se aprovechan del conflicto para comentar que India, y no los talibanes, son la principal amenaza para Pakistán. Esta situación no va a cambiar mientras en Pakistán el control de la política de seguridad nacional permanezca en manos del ejército y en manos civiles. ¿Qué significa esto? ¿Qué ha significado y qué significa? Significa la excusa para el despliegue de la mayoría de los recursos militares pakistaníes en la frontera oriental con India, en vez de que ellos estén ocupándose de los grupos militantes o combatientes en el interior de Pakistán, o mejor aún, en la frontera con Afganistán, donde se supone que estarían controlando los movimientos de los talibanes. Digo, se supone porque sobre las fuerzas armadas de Afganistán pesa la acusación de que no hacen lo suficiente para combatir a los talibanes cuando en realidad, o eso sería una manera generosa de decirlo, la verdad es que les brindan franco apoyo. ¿Cuál sería el motivo detrás de ese apoyo? Pakistán tiene como interés estratégico modelar a su gusto el desarrollo de los acontecimientos en Afganistán, y los talibanes son un medio para ese fin. Esa necesidad de influir en Afganistán, que las más de las veces le imprime una dinámica desestabilizadora, surge de la enemistad con India. Pakistán afirma que tiene evidencia de que India pretende usar Afganistán como un patio trasero estratégico para rodear a Pakistán en sus fronteras orientales y occidentales y como plataforma para incentivar el movimiento separatista de Maluchistán, que es una región del suroeste de Pakistán. Pakistán observa, por ejemplo, que India tiene una cantidad llamativa de consulados en Afganistán, y sospecha que los mismos son una pantalla para que la Agencia de Inteligencia India planee y ejecute operaciones encubiertas de desestabilización en Pakistán. Al mismo tiempo, la política de India en Afganistán tiene dos grandes objetivos, que van por el lado contrario. En primer lugar, restringir la influencia de Pakistán en ese país, negarle a los agentes estatales y inestatales pakistaníes la capacidad y a los intereses indios, y a la vez ganar acceso a los mercados energéticos en Asia Central. Por este motivo es que India apoya un gobierno fuerte e independiente en Kabul que sea independiente del control de Pakistán. En Afganistán hoy en día parecemos estar encaminados a un momento decisivo. Según reportes de la autoridad de supervisión del gobierno de Estados Unidos en Afganistán, el gobierno afgano ha visto marmado el porcentaje y territorio que controla, que era cerca de un 70% en 2017, ahora es poco más del 50%. Las elecciones que estaban previstas para el 20 de abril, las elecciones presidenciales tuvieron que posponerse hasta septiembre, y vamos a ver si se realizan. Y los Estados Unidos, que llevan 17 años de presidencia en el país, la campaña militar más larga de la historia de Estados Unidos, ha comenzado a preguntarse si no es el momento de llegar a un acuerdo razonable con los talibanes y eventualmente retirarse. Que sería un acuerdo razonable con los talibanes. Bueno, el interés primordial de Estados Unidos es que Afganistán no vuelva a convertirse en un santuario terrorista y una plataforma desde la cual lanzar contados como el 11 de septiembre. Hace ya, desde principios de año, que Estados Unidos se encuentra en conversaciones con la oficina política de los talibanes en Cataluña. Y lo que se dice es que, a cambio de la supuesta garantía de los talibanes de que Afganistán no va a volverse de nuevo un santuario terrorista, los talibanes exigen el anuncio de la retirada estadounidense. En este contexto, Pakistán tiene interés en promoverse, en tomar el crédito de haber sido quien puso a los talibanes en esa mesa y promoverse como un facilitador clave o un árbitro en el futuro de Afganistán. El problema es que su imagen como socio confiable de Estados Unidos se ve comprometida por las acusaciones de apoyo a los talibanes. Mientras tanto, India se opone a cualquier interferencia externa en las conversaciones con los talibanes y son más de la idea que el proceso de paz tiene que ser liderado y controlado por los afganos. Lo cual es bastante problemático porque los talibanes hasta el día de hoy se niegan a dialogar con el gobierno de Kabul. Si bien es cierto que yo veo hace unos días una ronda de conversaciones entre una delegación de Kabul y la oficina política de los talibanes en Qatar, lo cierto es que los talibanes habían avisado que los recibían a título personal y no como representantes del gobierno de Kabul al cuaderno de reconocer. Para resumir entonces, el conflicto entre India y Pakistán se manifiesta en Afganistán en una competencia estratégica por la influencia en ese país. Como si Afganistán no fuera suficientemente complicado por ser. Benito, profesor. Por lo demás, la persistencia del conflicto en Kachimira le permite a los adoctrinadores de los grupos extremistas alimentar una narrativa de una población musulmana que pide por su autodeterminación y es subyugada por el aparato represivo de India. Es de esperarse que, si los talibanes vuelven a ser fiel firme en Afganistán, a continuación dirijan su mirada hacia Kachimira. Y la perspectiva del terrorismo preocupa a toda la región. Hemos visto en Sri Lanka una muestra reciente de la amenaza que representa esta cuestión. Por este motivo, y ahora voy a pasar al siguiente tema, es que los países de Asia del Sur fueron unánimes en la condena al terrorismo después del atentado del 14 de febrero. Y también son unánimes en que el conflicto es un asunto bilateral entre India y Pakistán que tiene que resolverse por medios pacíficos para garantizar la estabilidad y la seguridad en la región. Es decir, hay una conciencia de que es un asunto que tiene implicancias para la región. La cuestión es que todas estas declaraciones, por parte de los gobiernos de los países de Asia del Sur, fueron a título individual, cuando en realidad hay una organización regional que los alberga a todos, que no ha emitido ningún comunicado condenando el ataque. Esto es una oportunidad perdida de dejar en claro la posición de esta organización con respecto al extremismo y el terrorismo. Estoy haciendo referencia a la Asociación para la Cooperación Regional de Asia del Sur, la SARC, por la cita en inglés. Es un organismo regional que nació en 1985, tiene ocho estados miembros, los ocho países de Asia del Sur. Afganistán fue el último en su marzo en 2007. Los objetivos de la SARC, como están definidos en su carta fundacional, son la promoción del bienestar de las escuelas desde el sur, la mejora de su calidad de vida, la celebración del crecimiento económico, de proyectos sociales, etc. Pero la carta dice algo más. En el párrafo 2 del artículo 10, la carta fundacional de la SARC dice que los asuntos bilaterales convenciosos tienen que quedar excluidos de las reuniones de la SARC. No se pueden llevar asuntos, disputas bilaterales al foro regional. Con lo cual este foro regional se vuelve completamente inoperante para lograr cualquier progreso sustantivo en cuestiones bilaterales, como en el caso de India y Pakistán-Combra. Esto no quiere decir que India y Pakistán no hayan usado a la SARC como escenario del conflicto. Muchas cumbres fueron canceladas a causa de este conflicto. La última, en 2016, la decimonovena cumbre de esta organización tenía que organizarse en Islamabad, en Pakistán. India se retira a último momento en represalia por la supuesta participación de Pakistán en un ataque terrorista a una base del ejército indio, pocos meses antes de esa reunión. Bangladesh, Bhutan y Afganistán en aquel entonces también se retiraron de esa reunión y desde entonces no ha habido cumbres de líderes de la SARC hasta el día de hoy. Mientras tanto, el conflicto entre India y Pakistán es identificado como el principal motivo para el fracaso de la SARC en la constitución anterior de sus objetivos económicos y sociales. Por ejemplo, a pesar de que, según el Banco Mundial Asia del Sur fue la región económica de crecimiento más rápido en 2016 y a pesar del potencial masivo que tiene el comercio intrarregional la falta de cooperación entre los Estados miembros producto de este bloqueo que hacen India y Pakistán dificulta el desarrollo. Todavía en 2016, menos del 5% del comercio de Asia del Sur era intrarregional. Es la región menos integrada del mundo. Todavía en 2016, según el Banco Mundial, era 20% más barato para India comercial con Brasil que con Pakistán. Incluso si se lograra algún tipo de deshielo funcional en las relaciones indo-pakistanías, lo cual no es probable en el corto plazo una integración económica significativa en Asia del Sur requeriría inversiones masivas y ruraleras durante muchos años para mejorar la conectividad, la mejora de los puertos terrestres inversiones en autopistas, etc. Todo esto es constantemente demorado por la situación entre India y Pakistán. Un ejemplo, en 2017 la Organización de Investigación Espacial de India la Agencia Espacial de India lanzó un satélite, que se llama satélite de Asia del Sur para impulsar las telecomunicaciones y los servicios de transmisión para los miembros de la SARC. Una de las funciones del satélite es asistir en casos de manejos de desastres naturales. Todos los miembros de la SARC aceptaron participar del proyecto menos pakistano que, por realidad, se beneficiaba enormemente porque el territorio pakistaní no es ajeno a terremotos y a desastres naturales a ludes, inundaciones, etc. Por este y otros episodios es que Pakistán se ha deslizado de esta manera hacia un cierto aislamiento un relativo aislamiento. Muchos miembros de la SARC se han inclinado a otras iniciativas de cooperación regional que excluyen a Pakistán. Por ejemplo, la iniciativa de la variedad de Bengala para la cooperación técnica y económica mundial-sectorial que incluye a India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar y Tailandia. Es decir, es una conjunción entre países del sur de Asia y del sureste asiático. Pero aunque este foro y la SARC pueden complementarse la verdad es que primero no puede reemplazar a la SARC. Y no es conveniente que lo hagan. Los países surasiáticos no se pueden dar el lujo de excluir a Pakistán de la arquitectura regional. A nadie le conviene que Pakistán siga subdesarrollado o peor aún, se convierta en un Estado fallido. Entonces, para que la SARC se vuelva más efectiva y se convierta en un motor de crecimiento para Asia del sur, tendrían que resolvérsela con todas las imputas regionales, incluyendo el conflicto por Cachemirá, entre India y Pakistán. De lo contrario, la organización regional corre el riesgo de volverse irrelevante si es que no lo es ya. El problema es que la organización sí misma no puede tratar de disputas bilaterales. Así que tenemos una paradoja. Para finalizar, coincido en que es muy difícil visualizar algún escenario de resolución en el corto plazo del conflicto. Me gustaría agregar un detalle, que es que hace ya 30 años que comenzó la nueva oleada de infurgencia en Cachemirá, tenemos generaciones enteras de jóvenes en Cachemirá que han crecido con la narrativa de la insurgencia. Y las generaciones de 1947 y los 50, que también podían llegar a tener una visión más matizada del asunto, ya no están activas políticamente. Con lo cual realmente es difícil ver cómo se pueden alterar las preferencias o los incentivos de las generaciones jóvenes en Cachemirá. Yo el año pasado, en una beca que realicé en Turquía, tuve la ocasión de conocer a un compañero que directamente se presentó diciendo, vengo de Cachemirá ocupada para presentar. Tal vez, obviamente, una sola persona no es representativa de todos, pero esto hace pensar que, como dijo el embajador, vamos a tener que acostumbrarnos por largo tiempo a esta situación cíclica de periodos largos, de no paz y no guerra, y cada tanto, picos de tensión y con el riesgo de escalados. Bueno, esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!